Hola, hoy vamos a hacer un vídeo de un problema que tengo con mi bicicleta y se trata no de la bicicleta sino del soporte que aguanta la bicicleta aquí en la pared y el problema es que la bicicleta cualquier día se me va a caer al suelo porque se están viniendo los tornillos junto con los tacos, se vienen hacia afuera y no hay manera de sujetarla, ya lo he apretado varias veces pero a los pocos días ya está otra vez afuera entonces ahora explicaremos el por qué pasa eso y vamos a hacer un vídeo de cómo poderlo reparar fácilmente este problema se os puede dar también un cuadro grande que dé mucho peso que colguéis en la pared y os ocurra esto que el taco no sujeta bien o cualquier otro soporte que pongáis por ejemplo el de un televisor que lo colguéis en la pared y un televisor pesa pues se os puede dar el caso la pared que tengo aquí sujeta la bicicleta es una pared igual que esta y claro el problema lo tenemos porque al hacer el taladro pues me han quedado así los tacos donde están los agujeros y por eso con la presión y el peso de la bicicleta se me salen hacia afuera si lo hubiésemos puesto entre ladrillo y ladrillo aquí por ejemplo esto gris sería el cemento pues aquí nos hubiera quedado perfecto aquí todo macizo pero aquí como os explico pues aquí nos va mal entonces qué tenemos que hacer lo que hay que hacer es rellenar la parte esta de los agujeros donde va el taladro y eso se rellena con este material que es taco químico entonces al hacer el taladro por donde hagamos el taladro le ponemos el taco químico rellenamos un buen espacio y lo dejamos secar durante media hora por ejemplo y ya podemos taladrar colocar el taco químico se hace con esta herramienta esta herramienta la compré en una tienda lit y me parece que no me costaría más de 10 euros que esto es barato el taco químico esto lo he comprado en un almacén de materiales de construcción y me ha costado 6,70 euros entonces el taco químico se pone aquí aquí dentro la boquilla esta se saca este tapón como ya luego ya lo enseñaré y se introduce el cemento que está puesto aquí en el cartucho se va introduciendo por el agujero que le tenemos que hacer para poner los tornillos por ejemplo sería en este caso pues por aquí le ponemos le hacemos el taladro y por aquí se le inyecta todo el cemento que tenemos en el cartucho ahora voy a proceder a bajarla con esta cuerda esto va muy bien porque este sistema son bicicletas muy pesadas y si no fuera por este sistema yo no podría subirla hasta aquí arriba y encima esto va muy bien así colgadas porque no tengo problemas a la hora de sacar los vehículos de aquí del garaje pasan por debajo y no molestan para nada las bicicletas este invento es mío os preguntaréis seguramente para qué es pues esto es muy sencillo es para que cuando subo o bajo la bicicleta la dirección no se tuerza y no manche la pared porque si se tuerce me toca la rueda la pared y que es blanca y la mancha entonces esto lo tengo hecho lo hice yo de un trozo de cámara de rueda de camión y es muy fuerte ya lo ves esto lo doble yo los ganchos y así ahora deslio la cuerda y la bajo bueno ya ves que fácilmente se baja la bicicleta al suelo bueno pues ahora ya he sacado este pulpo casero ya lo veis como es que esto es fácil de hacer ahora voy a desmontar el soporte y procederemos pues a repararlo cuando vayamos a poner taco químico en los agujeros primero tenemos que soplar para esto venden unos sopladores de plástico en los almacenes de materiales de construcción que eso es muy barato yo lo voy a hacer con el compresor porque se hace mucho mejor el soplarlos y quitar el polvo esta boquilla ya viene con el taco químico y ahora pues se quita este tapón y se pone enroscada la boquilla aquí en el cartucho ahora tenemos que sacar un poco de cemento que hay que desecharlo el fabricante del taco químico aconseja que lo desechemos ves como va saliendo lo veis ves y hay esta pequeña cantidad más o menos es aconsejable desecharla y ahora procedemos a poner el taco químico ese ya lo tenemos y ahora iremos a por el otro y ahora ya se quita se quita la boquilla y ponemos el tapón que venía al principio porque esto pues se puede guardar para otra vez que necesitemos poner otra vez taco químico para que se conserve y no se seque se pone bueno pues ahora ya habéis visto como hemos puesto el taco químico en el agujero lo dejaremos que se seque durante media hora que a lo mejor quizás sea con menos tiempo se podría pero bueno yo lo voy a dejar media hora y taladraremos y ya montaremos otra vez el soporte cuando compremos taco químico hay que vigilar pues bueno aquí viene la fecha de caducidad eso es importante porque a mí me ha pasado ir a comprar silicona y estar caducada y hay que mirarlo eso hay que estar vigilante sobre el tema ese muchos os pensaréis que con esta bicicleta no se trabaja pues estáis equivocados los que pensáis eso porque con estas bicicletas se puede trabajar lo que uno quiera yo desde luego cuando salgo voy en eco que es la mínima potencia y así pues trabajo y doy el callo cuando vienen las subidas eso sí le doy un poquito más de potencia pero siempre trabajando voy a proceder a poner el soporte de la bicicleta en la pared con estos dos tornillos que tengo aquí porque si no si ahora taladrará esto se me iría la broca para un sitio o para otro y con el soporte puesto no se irá la broca y saldrá bien el agujero entonces lo colocamos aquí ahora voy a proceder a taladrar con una broca de 6 milímetros para que me salga el agujero en su sitio y después pasaré la de 10 milímetros y ahora lo taladraré con la definitiva de 10 hasta el fondo y ya podremos colocar los tacos pues ahora ponemos los tacos bueno como habéis visto ya hemos puesto el taco químico para rellenar el agujero que había y ahora lo hemos taladrado y ahora viene pues el colocar otra vez el soporte de la bicicleta tal como estaba y ahora ya tiene que quedar fuerte bueno pues ya lo tenemos ya lo tenemos sujeto en su sitio y ahora ya toca subir la bicicleta y ver si aguanta voy a ponerle el pulpo este aquí para que no se me gire el manillar y ahora pues la subiremos ¿ves? el manillar ya no se mueve bueno pues parece que aguanta de momento ya veis como ha quedado bueno pues ya veis la reparación ha sido fácil la hemos rellenado con taco químico que es un cemento especial que viene en un cartucho como el que habéis visto y bueno taladrar de nuevo colocar tacos de plástico y colocar tornillos y solucionado el problema bueno pues ya veis si os ha gustado me dais un like yo estaré agradecido saludo y bueno pues ya veis